Yo le meto con lo que sea. Tú nos dices un ruido que te saca de puta madre. Lo hacemos por ti, porque sabemos que estás deseando. Vale, vale, venga. Os digo un sonido y vosotros lo tenéis que imitar. Sí, intentad imitar. Pon un cristal limpiándose. ¡Qué bien! Pues lo ha hecho de puta madre, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Con un trago. No, pero el cristal no hace sonido. No, hombre, algo tiene que hacer. Hazte un poco. Sí, se le da un ojo. Este más sonido lo llevo regular. Limpia con el oído para allá. Este es el que te apoyas. Es por donde limpio los cristales. Entonces no lo oye. No sé qué sonido tiene. ¿Cómo se limpia los cristales? Sería rollo... Oye, pues, Néstor. Te ha acercado. A verlo tú ahora otra vez. Ya no me saldría, ¿no? No, venga, otro sonido. Y el Mastín lo sabéis hacer. ¿El Mastín? Sí, sí. ¿El perro Mastín? ¿El perro Mastín? Es este sonido de ella. Bueno, Mastín con la maniosis.